acción qué tal qué chévera que me he encontrado con kike basurro después de buen tiempo hermano acá en lobitos que es tu tierra tu sitio tu sueño no yo quería preguntarte un poco pues cómo va la cosa no has venido acá ya hace más de 15 años cuando esto era un lugar golpeado por la crisis y abandonado y ahora se ha convertido en un destino que es realmente lindo mire donde estoy en la casona aquí en lobitos tiene que ser más esta construcción que tiene más de 100 años estamos en el cielo estamos en tu cielo hermano como la ve cuéntame bueno yo de lo que te conozco venía de otro cielo hermoso pero yo soy practico ser hace muchos años y estaba como buscando el lugar del sueño para estar a vivir y así entre lo que ya 16 17 años hace 15 años y invítimos a la bola a la ola básicamente la hora y ahora ha ido creciendo porque ya tenemos viajeros que ya no quieren quedarse en otras playas del norte vienen de ecuador o están haciendo tránsito por Sudamérica y han encontrado en Lobitos un destino de la paz, ese es el balneario de la paz, así se le conoce. ¿Y qué ingredientes tiene esa paz que tú has encontrado aquí, aparte de Olvas? Mira, una de las cosas es que estamos dentro de un centro histórico con casas antiguas de más de 100 años de la época de los ingleses, que le da ya la vibra de estar en una película antiguo. Totalmente. Lo otro es que tienes la sabiduría de los pescadores tradicionales, que tienen toda la amabilidad y el cariño para llevarte a pescar. Yo empecé a salir porque me invitaban a pescar. ¿Tú sabes que Tomás es un pescado que nos ha atendido, ahora es un empresario? Tulio, perdón, Tulio, Tulio, Tulio y Jorge y Ever, una familia, ellos nos decían, acá está Zacarías, que es nuestro filmmaker, pero estaba con él ahí, ay, ay, ay. Él nos decía, yo empecé esto por ti que basurto. ¿Así te dijo? Así nos dijo, porque él un día me dijo que lleve a una chica y yo, que soy un pescador, que no sabía nada de turismo, me impliqué en el tema, la llevé y me di cuenta que esa chica lo que quería era que yo le muestre mi vida, ¿no? Correcto. Y así empezamos con Tulio, no solo con Tulio, hay varios pescadores, pero Tulio es uno que tenía talento innato para contar, tiene carisma, y luego hemos salido con los grupos de la Ruiz de Montoya, con los alumnos, con otros grupos, entonces Tulio ya ha ido desarrollando todo un speech y un servicio, ¿no? Sí. Y aquí además he visto que aparte de turistas que vienen y gozan este circuito, este destino, como tú dices, de la paz, del entendimiento personal, también hay una comunidad de gente que se ha venido como tú a vivir, y veo casas muy lindas y emprendimientos como este, cosas de yoga, de comida sana, de vivir en otro mundo, ¿no? Sí, se ha vuelto ese, de repente en Cusco, del Valle Sagrado, que empieza a llegar gente a otro lado, y hay esos intercambios de salud, ¿no? En verdad, esto es salud, ¿no? O sea, tú quieres, tú quieres curarte, esta es salud, esta es la pastilla que te regalo, ¿no? Tu salto del muelle a las 4 de la tarde, nadas hasta la orilla, te vas a pescar, te haces tu propio ceviche, no hay mucha bulla, no hay bulla, no hay bulla, no hay estrés, no hay cómic, o sea, como que... Es otro feeling que ha hecho que mucha gente empiece a llegar, y después de la pandemia hay un grupo que ha llegado... Yo le decía a Zacarías y también a Aldo Durán, que nos ha invitado a este trip, que este es el otro norte, ¿no? Porque hay un norte que ya se saturó, ¿no? Y no quiero hablar mal de otros nortes, pero hay un norte que está Crown, en cambio este está angelical, auroral, lindo, ¿no? Sí, sí, tenemos eso y lo queremos mantener así también, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde la municipalidad en darle mucho énfasis a que siga siendo el barrio y la paz. No queremos convertirnos como el otro barrio en fiesta, de juegas, sino de actividades culturales, de música, de yoga, de wellness, ¿no? De salud, y obvio de ser, ¿no? O sea, este es un destino de ser mundial. Y esto es por el alcalde, ¿no? Porque inicia una nueva gestión y creo que ha tomado la mejor iniciativa de convocar a Quique... No, te lo paso yo por alargar, te lo digo, porque cada alcalde debería convocar a la gente que está trabajando en cosas como esta, ¿no? Y tienes acá tres ingenios, quince años o más, haciendo de esto un mejor lugar, ¿no? Pues ahora que una persona privada, un empresario privado, un consultor privado, se acerca al municipio, se produce esa función público-privada, ¿no? Pues en ti es un reto, ¿no? Es un reto, sí. Es un reto, sí. Pero yo te felicito, hermano, en quedar pronto verte por aquí tan feliz y haciendo futuro, ¿no? Se trata de construir futuro porque el mundo está en un momento de decisiones. Tú has decidido por esto y qué bacán, ¿no? ¿Y qué decirle a la gente que está buscando Semana Santa, 28 de julio? ¿Hablamos de un turismo estacional o todo el año? Todo el año. Sol todo el año. Esta es la época más nublada, ¿no? Pero esta es la época nublada. Estamos en la época del frío por acá. Nosotros tenemos como idea, ¿no? Y que lo hemos venido trabajando y ya hemos tenido un proyecto piloto, de participar con los pescadores veteranos que ya no pueden salir a pescar, pero que todavía pueden pescar turistas, ¿no? Y que tienen sabiduría. Tienen una sabiduría hermosa, toda la historia. Con ellos hacemos un recorrido, ellos están entrenados para ser guías, pero también les pasamos esa información en el colegio para que los niños sepan su historia, ¿no? Porque acá hay como tres ocupaciones. Los ingleses, los americanos, los militares y ahora los surfers, ¿no? Como que el lugar sigue manteniendo... Cada quien viene con su objetivo, pero el lugar nos vuelve a acomodar porque no cambia la parte del lugar. Son cuatro ocupaciones distintas, pero el mismo fin. En cien años, ¿no? Cien años, sí. Y esto además está sobre una ocupación, me imagino, prehispánica. Y también, también los italianes, los italianes. Hay restos, hay restos de... De ellos, ¿no? De maricultores, ¿no? Ya. Eso está lleno de historia, viajeros. Y está lleno de buenos amigos y de sueños, ¿no? Y creo que el mundo está lleno de sueños y tu sueño está ahí, pues, pibito y boleando. Así que con la cámara de Zacarias del lugar de un filmmaker pusqueño, me despido, pues, con Quique Basurto. Pata de toda la vida. Saludos. Saludos, bros. Saludos, buenas horas. Chévere. Ahí estamos. Vamos. Tro Pelosi. ¡John!